Vale. Me va a pasar con mucha calma. Sin decir, buah, tío, es que... Es que me da cosita. Porque, claro... No vaya a ser... Quien le guste el Assassin's Creed, que se quede. Porque al Valhalla le voy a dar más caña que... Me cago en la puta. Marcos de Cefalonia. Marcos le dio cobijo a una criatura espartana. Y la... Crío. Y la crío. Porque no ponía acento. Entonces no es crío. Es la crío. O yo no le he visto el acento porque he mirado de reojo. También puede ser. Sin servilletas. Vale. Oh, es verdad, terminé. Vale. Te tengo una pregunta. Te tengo una... Preguntita. ¿Quieres que al final haga lo que te dije? O cojo el barco y me voy a por islitas. Y me hago todas las islitas primero. O sea, es rollo... Esto, 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 esto. Escúchame. ¿Y me voy haciendo las islas? Sí, vale. Nada, sé... No sé a quién le he robado el... 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 Caballo. ¿Dónde mierda está el barco? ¿Dónde va? Pues me voy a hacer primero todas las islas. Todas, ¿vale? O sea... O sea... Voy a ir empezando. Primero esta... Luego... Me... Luego esta... Luego esta... Luego esta... Luego esta... Luego esta... Luego esta... Y así todo el rato. Todas. No me voy a hacer esta parte de aquí. ¿Vale? Esta parte de aquí no me la voy a hacer porque... A ver... Hay islas que también son de... De la principal. Pero no es lo mismo, ¿sabes? Así que esta es la realidad de la Terra. No es como lo van contando por ahí. Vale. Que va a ir así, poco a poco. Y lo que es lo central, pues ya te digo. Eso lo haré, pero con la campaña. Además me va a facilitar muchísimo eso. Que va a ir así, poco a poco. Que va a ir así. De hecho, soy subnormal Pero bueno También me vale ¡Al ataque! Coña, ¿quién se han comido aquí? Vale, Isla 1 Es... Esta Vale Tengo que bordear... Sí, básicamente para aquí entero Tengo un punto de habilidad De hecho Vale, el punto que no sabía en qué gastarlo ¿Qué pasa? ¡Venga! 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 TURURURURURURU Vale Muy bien, ¿no? Che Me la como Uy Vamos, coño Ahora Templo sumergido De Deméter Lo que sí que dudo hacer es lo del agua Porque me da mucha pereza El rollo nadar y tal Sí que me da muchísimo palo, tío Si acaso Eso es lo último que haría Lo último, último Lo último ¡Gracias! 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 ¡Navegar! ¡Navegar! ¡Que caminar queda muy raro! ¡Mira! ¡Que el viaje es muy largo! ¡Que el viaje es muy largo! ¡Que la tenemos! ¡Que la tenemos! ¡Oh! ¡Los veo! De hecho, vamos a pasar al lado de... ¡Sparta! ¡Hijoputa! ¡Ven para acá! ¡Te vas a cagar, hijo de la gran puta! ¡Mórete! ¡Vamos! ¡Gilipollas! ¿Tú me vas a atacar a mí? ¡Es un normal! ¡Tú no sabes con quién está hablando! ¡Mira! 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 ¡Para tu puta casa! O sea... ¡Oh, tía! ¡Eh! ¡Para tu puta casa! ¡Dicho! ¡Mira! ¡Que hay un tiburón muy grande! ¡No me gustan los tiburones! Super complejo Te lo juro, no sé cómo he podido conseguirlo ¿Dónde está el otro? 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 No tengo yo... El armamento que tengo es una puta mierda Comparado al nivel que tengo Soy nivel 41 y el armamento que tengo creo que es 20 o 30 y poco 30 30 la espada de mi papa Al cual en esta partida realmente no lo conozco O sea, se supone que esto no lo tengo por eso no la uso Pero en cuanto la tenga es el único arma que voy a usar Y la daga que es el arma que uso ¿Dónde está el otro? Ande que os follen Me suena Escúchame, quien se está viendo una campaña plus Es porque se ha visto la campaña normal Lo voy a poner en el título por si acaso Lo de campaña plus Que... Que se me ha borrado Pero ya te digo Quien se ha pasado... Quien está viendo... O... O tal una campaña plus Es por eso Porque la campaña principal se la ha visto ya ¿Y entonces por qué se está viendo la campaña plus? Porque... Hay mucha gente que... Como yo por ejemplo Que la campaña plus la aprovecha para hacerse las secundarias Hace la principal es también, sí Pero es para las secundarias Que si... Que... Que... ¡Majoros! Que... Que... Es... Que... Que... Es... Es un arte, amiga Según mi padre hay que buscar a Ecate cuando Dix... Que ciega Tu padre también era un hombre de... No Era, Alfarero Pero siempre fue el hombre que veía luz en los lugares más oscuros Entonces te pareces a tu padre. Nos pasa a todos, nos guste o no. ¿Qué estoy haciendo? Estoy pinchándole ahí. Estoy pinchándole en la vena de quiero a mi padre, pero al mismo tiempo lo odio. Vas a quererlo, vas a quererlo, Cassandra. Vas a quererlo. Aunque Anas no quiera, y quiera ver tu cabeza en el suelo, vas a quererlo. ¡Hola, espartanos! No es verdad. Anas, está en YouTube tu mensaje. Pero mátalo. Yo te dije que lo matases. Siempre se me olvida quitar el mensaje. Voy a aprovechar estos directos para que justamente cambiare eso. ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está atacando tú? Pero si eres enano. Yo que sé que me ataque un barco tocho, ¿vale? Pero que eres enano. Que me da pena dispararte. No tenías el chat. Sí, tengo el chat en el lado. Pero para cambiar los bots, no tengo que cambiar el chat. Tengo que irme a la página del bot. Y cambiarlo desde la página del bot. ¿El qué? No entiendo. Ah, sí. No, pero si lo dijiste tú, Anas. Lo dijiste tú en los primeros 10 capítulos. En la campaña plus, dije, guau, pues... Me pregunté antes, ¿vas a dejar a todos vivos otra vez? Y te dije, sí. Vale, ahora voy a parar porque son unos cuantos barcos. Voy a cambiar esto. Recuerda que todos... Los días... Sí. Aquí. Vale. Ya está. Me cuadra más. Es que tengo... Hago muchísimo daño, tío. Me flipa. Vaya gallo, eh. Un poco se habla del gallo. Seguidme. Prega toda por culo. Me toca a tú la... ¿Tú qué negros? ¿Dónde estás? Aquí. Vale, pues ya está. Y luego cuando... Es que me estoy rayando... Me estoy rayando que flipas. Es que ahora... Me estoy rayando que flipas. En el... En el Odyssey no estaba lo de mejorar cositas. En plan por aquí. El rollo mejorarte el equipo. No, no. Eso era solo el origin, ¿no? Era solo el origin, ¿no? O sea, aquí solamente tengo que mejorar el barco. Va, aquí suelen mejorar el barco entonces, ¿no? Va, pues... Cuando me haga... Todas las... Todas las islas, ¿vale? El siguiente objetivo va a ser... El de... El de mejorar el barco al 100%. O sea, ataques furtivos a un montón de barcos. ¿Sabes? Y también te digo... Cuando tenga que volver aquí... Va a volver por este puerto de aquí. No, eso no es un puerto. Me la sopla. Dejo el barco aquí y salto para acá. Porque se va a dar la vuelta... Se va a dar la vuelta a su puta madre, ¿sabes? Qué buen sitio este. Este es un gran sitio. Muy gracioso, de hecho. No sé si te acordarás de quién está aquí. Pero yo sí. Yo también, pero... De este juego me acuerdo porque me gustó muchísimo. ¿No te acuerdas de esa isla? Aquí... Espérate. En esta isla... De aquí es donde... Donde está el... El campeón. Así con ese nombre te suena. Ese me va a atacar. El borracho. Si me atacas, tienes las de perder. Piénsatelo dos veces. Piénsatelo dos veces. Se lo está pensando bien. Bien. Bien, ¿qué haces? Es la isla que tengo enfrente, ¿no? Sí. Y en la misión, ¿qué tengo que mejorar la... La lanza sí o sí? ¿Me lo harán gratis? Rollo nivel 5 gratuito. Sería la hostia, ¿eh? Porque es el nivel máximo que... Para mejorar cosas, quiero decir. Sé que no es el nivel máximo. Ahí hay autos montando. Podemos recuperarlo. Primera isla. Primera isla.